Los primeros seis meses de nuestra administración. Sí, quiero comentarles que efectivamente las condiciones en que se encontró el rastro son bastante delicadas, que en su momento efectivamente ponía en riesgo la recertificación TIR. Pero bueno, precisamente a partir del primer recorrido que se hizo, se empezó a trabajar justamente sobre un diagnóstico. En ese diagnóstico precisamente se nos muestra un listado, un checklist de todas aquellas observaciones que hizo Sena Zika en su momento para obtener nuevamente la recertificación. Y sobre ese diagnóstico es el que efectivamente estamos trabajando.